Un grupo es una colección de usuarios. Una agrupación, por su parte, es una colección de grupos. El objetivo de los agrupamientos es poder restringir el acceso de un recurso o actividad a un determinado conjunto de grupos de estudiantes. Para crear un agrupamiento tienes que acceder a la página principal de la asignatura y en el icono con forma de engranaje pulsar el enlace aún más. A continuación debes pulsar la pestaña usuarios y seleccionar la opción grupos. Después pulsar la pestaña agrupamientos. Para crear el agrupamiento pulsa el botón crear agrupamiento. Indica el nombre del agrupamiento. En la descripción del agrupamiento indica el objetivo del agrupamiento. Por ejemplo, agrupamiento para realizar la actividad 1. Para finalizar pulsa en guardar cambios. Tras crear el agrupamiento hay que asignarle el grupo o grupos que formarán el agrupamiento. En la columna actividades aparece el número de actividades de la asignatura en las que se ha utilizado el agrupamiento. Con las opciones disponibles en la columna editar puedes editar el agrupamiento, borrarlo o asignar el grupo o grupos que quieres que lo contengan. Pulsa en el último icono para agregar los agrupamientos. Selecciona el grupo en la columna derecha y pulsa el botón agregar. Para finalizar pulsa el botón regresar a agrupamientos.